lo siguieron bú explotador tacaño salían los gritos de la anónima masa qué valientes son cuando están en mancha todos me gritan e insultan pero quién tiene el coraje de salir a decir lo mismo aquí en mi cara primero se hizo silencio todos se miraban como esperando que alguno tuviera el coraje de salir luego de unos segundos se paró raúl jiménez el asistente del chef del restaurante y le dijo enérgicamente con respeto señor sotomayor ganamos una miseria trabajamos muy duro y nos merecemos un aumento de sueldo gracias jiménez por tener la valentía para hablar pero tú qué tipo de empresa crees que somos la coca cola somos una empresa que está saliendo adelante ajustada de dinero que no paga mucho lo reconozco pero damos un empleo digno y siempre pagamos a tiempo hay empresas del tamaño de la nuestra que no sólo no pagan a tiempo sino que le deben gratificaciones y las cts a su gente dijo esteban con convicción aunque los ánimos en la audiencia se habían calmado un poco el ambiente seguía tenso pero distender ambientes con chistes era la especialidad de esteban conocido por su gran sentido del humor ustedes saben el chiste de la coca cola preguntó sonriendo pero no recibió respuesta de los trabajadores bueno les cuento que una persona que ganaba sueldo mínimo fue a probarse en un puesto de trabajo a la coca cola cuando ingresó al edificio vio todo enorme los mármoles en la entrada toda la gente muy bien vestida y pensaba que finalmente lo iban a tratar mejor que en su trabajo anterior siguió avanzando entró una planta enorme llena de máquinas y equipos modernos y creyó que por fin iba a tener un buen empleo les dijo a sus trabajadores que escuchaban atentos llegó a una estación de trabajo y alguien empezó a explicarle cómo operar una máquina ves esta palanca tiene que jalarla tres veces para que las botellas se junten de seis en seis para hacer el pack ves estos tres botones verde rojo y amarillo tiene que apretarlo en secuencia para que se pongan las tapas de la botella pero todo a la vez sí todo a la vez pero falta este pedal lo ves tienes que moverlo a la vez para hacer que las botellas se empaquen en un six pack tienes que jalar la palanca apretar los botones y pisar al pedal todo a la vez esteban contaba el chiste actuando como si fuera el postulante apretando el pedal con un pie los botones con una mano y jalando las palancas con la otra la gente se empezó a reír siguió relatando el cuento entusiasmado al ver que los trabajadores se relajaban mientras seguía actuando como si fuera el operador de la máquina dígame